¿Siempre perseguís un estatus libre de enfermedad en el hepatoblastoma? Hola, soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati y creo que este es un artículo que tenés que conocer. Este es un estudio retrospectivo observacional realizado en el Hospital de Niños St. Jude's desde el 2005 hasta el 2021. Y su objetivo era ver el efecto del perseguir un estatus libre de enfermedad en aquellos pacientes que tenían hepatoblastoma. ¿Y qué encontraron? Tuvieron 50 pacientes con hepatoblastoma, de los cuales 41 tenían un estatus libre de enfermedad. Y lo que vieron es que el tiempo libre de enfermedad y la sobrevida en general estaba significativamente mejorada en aquellos pacientes en los que habían tenido un estatus libre de enfermedad. Así que parece que lo mejor es buscar un estatus libre de enfermedad en pacientes que tienen hepatoblastoma. Quédate conectado para más artículos que tenés que conocer.